Apocalipsis es el libro de la biblia que da el toque final a la representación bíblica de jesús nos permite verlo tal como es en su estado eterno como la raíz y la descendencia de david la brillante estrella de la mañana el rey de reyes y señor de señores y la fuerza que ilumina la nueva jerusalén nuestra concepción de jesús está incompleta sin las descripciones de él en apocalipsis y al estudiar estos 22 capítulos lo verás de una nueva forma lo amarás con un mayor reconocimiento por todas las glorias de su persona y su posición de suprema autoridad los 50 acontecimientos finales de la historia del mundo ya disponible en español